¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por invitarme. ¿Qué le parece que el Constitucional haya determinado que fue ilegal ese confinamiento decretado en el estado de alarma? Bueno, desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de la ley orgánica, el régimen de alarma, excepción y sitio, el posicionamiento del Tito Buna Constitucional es de manual, es de libro, pero conforme a la Constitución es impecable, es absolutamente impecable y no podía ser de otra manera. ¿Y qué le parece que la propia ministra de Justicia haga una declaración institucional poniendo en cuestión ese fallo porque simplemente salió adelante por un voto de diferencia? Bueno, me parece lamentable, me parece lamentable, como has dicho en el informe de preocupación acerca de los incumplimientos del Estado de Derecho y la situación de la Administración de Justicia, es lamentable que existan declaraciones, es decir, el propio respeto a la independencia de poderes, y a la separación de poderes obliga a que verdaderamente tendrían que haber hecho una nota de prensa muy escueta, respetamos la resolución judicial y no hacemos comentarios. Ya está, ese tendría que haber sido el posicionamiento de un gobierno que respeta el Estado de Derecho, que respeta la Constitución, que respeta la democracia de los partidos que ellos dicen y tendrían que haber sido respetuosos, cosa que no son. Si no son respetuosos es con la libertad y han tenido secuestrados a cuarenta y tantos millones de españoles durante tres meses incumpliendo el más elemental principio de lectura literal de lo que es la Constitución y de la lectura literal de lo que es el Estado de las leyes orgánicas de cesión, alarma y sitio, en contra de los criterios de sus propios asesores jurídicos. Entonces, es muy grave y pone de manifiesto un síntoma más de lo que está pasando en nuestro país con este gobierno liberticida. Llaman la atención también las palabras de Margarita Robles cuando habla de elucubraciones doctrinales. ¿Qué le parece que estos jueces metidos a ministros pongan en cuestión justamente las decisiones judiciales? Pues pone de manifiesto que los que tendrían que jamás salir de la judicatura, porque son jueces y tendrían que estar siempre en la judicatura y que no hubiera esa frasbase de poderes, en eso consiste la independencia, en que cada poder, el poder judicial, pues esté siempre juzgando y frenando el abuso del gobierno, que esa es la esencia de una auténtica democracia, que el poder judicial frene al poder de gobernar. Y parece que lo ha olvidado y que el negocio de su ideología actual pues le hace olvidar cuando ella era juez y le gustaba que respetara su trabajo. Habrá que recordárselo, claro. Pues en esta ocasión nos da la impresión de que está habiendo excesivas injerencias por parte del Ejecutivo en el judicial, ¿no? Bueno, lo hay desde el punto y hora que el Consejo General del Poder Judicial es elegido por el reparto del botín del Consejo General del Poder Judicial es eso, pues repartido entre los partidos y quieren controlar hasta el último detalle que no pueden ni deben controlar en un Estado auténticamente democrático. Y esta vez, porque la situación era flagrantemente abusiva, una situación muy grave, cuando se tiene controlado o confinado a la población que tiene bajo tu control en contra o sin cumplir la legalidad vigente y constitucional y la ley orgánica, se puede estar cometiendo un delito de lesa humanidad. Y nosotros, el colectivo Aguado por la Libertad, con el Movimiento por la Libertad, vamos a llevarlo a la Corte Penal Internacional para que respondan por este tipo de delitos, ¿no? Es decir, jamás ha habido en la historia democrática de nuestro país un atentado tan grave contra los derechos humanos, contra los derechos fundamentales, contra los tratados internacionales y esto no va a quedar impune. Y una cosa más, don Sergio, ¿de qué nos sirve que ahora llegue esta sentencia del Constitucional cuando el daño ya está hecho? Bueno, efectivamente, el daño ya está hecho y aquellas familias que han perdido sus negocios, eso es irreparable. Aquellas personas que se han perdido la vida porque se han suicidado es irreparable. Aquellos niños que han abandonado las escuelas porque las han cerrado las mismas durante el confinamiento, eso es irreparable. Pero desde el punto de vista del futuro de una democracia auténtica, es muy importante que esto nunca más vuelva a ocurrir. Por eso era tan relevante y tan trascendental que los derechos y las libertades públicas no pueden ser avasalladas ni pueden ser quitadas del medio si no es por los causas legalmente y constitucionalmente establecidas. Es decir, usted me puede a mí vulnerar mis derechos siempre que lo haga por el procedimiento adecuado. Vulnerar no es la palabra adecuada. Usted no puede restringir mis derechos si no lo hace conforme a las declaraciones de los principios de Siracusa y conforme a la normativa y la legalidad vigente. En democracia las formas son muy importantes. Y cuando se trata de restringir derechos y libertades fundamentales, más todavía. Por eso es muy importante este posicionamiento del Tribunal Constitucional. Pone de manifiesto que la deriva liberticida de este gobierno va a ser frenada por el poder que tiene obligación de defendernos y de frenarlo, que es el poder judicial. Don Sergio Cebolla, de Abogados por la Libertad, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Almudena, ¿qué evidente merece? Bueno, yo creo que lo que estamos asistiendo de un tiempo hasta...